Ya llegué. Idiota, perdiste la credencial de Héctor en la casa de la muchacha que mataste. Pero no fue mi intención. Ya sé que no fue mi intención, pero van a pasar a nuestra dirección. Y van a venir esos luchadores a darte problemas. No creo, ya pensaremos en algo. Mientras no interfieran en mis planes, todo estará bien. Los estaremos esperando. Así es. Y se van a acordar de nosotros. ¿Eso qué? Parece que no hay nadie. Tal vez haya otra forma de entrar. ¿No habrá una entrada por detrás? ¿Dónde estáis aburriendo? Digo, del edificio. Ah, bueno. Debemos examinarlo. Cierto, vamos. Bien. Tienes aburriendo una carta. ¿Estás seguro que estás en el club? Sí, es lo que decía la credencial. Será mejor que no se pregunten. Tú, por allá. Tú, allá. Yo por acá. Y ya está. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Campañera! ¡Vamos! ¡Que van a parar! ¡Ya! Muy bien. ¿Listos? ¡Listos! ¡Ahora! ¡No! ¡Viver! 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 ¡No está esperando! ¡Ahora! ¡Ataca! ¡Ataquen! Toma meñigo ¡Duro con él! ¡Tiro! ¡Sobre de él! Muy bien, vaso ¡Abra! ¿Dónde está tu jefe? ¡En la brecha, yo! ¡En la brecha, yo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Maracitos luchadores! ¡Lo sabía! ¡Híjole! Más vale que digan Aquí corrió que aquí murió ¡Chino! ¡Ya me agradaron! ¡Quita sea! Oiga, disculpe, señor ¿No sabe dónde se encuentra la mente criminal encargado de todo esto? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eso es un truco, ¿verdad? Mire, señor Lo único que queremos es... ¡Nunca me atraparán vivo! Oiga, usted se me hace conocido, ¿no lo conozco? ¿Te acuerdas de mí, amorcito? Oye ¿Que no era ella tu...? ¡Su exnovia! Supongo que ya les platicaste de mí ¿Y qué haces aquí? ¿Que no te das cuenta, amor? Todo esto fue una trampa para vengarme de ti ¿De nuestro amigo? ¿Por qué? Te voy a refrescar la memoria El otro día te fui a buscar, como de costumbre, al parque Y me vio muy feliz hasta que te vi con esa Me sentí tan humillada que salí corriendo ¿En la calle? ¡Ah, ya! Pero esa era mi prima Era su cumpleaños y por eso la abracé Y además, ¿que no ves que a la prima se le arrima? ¡Mentiras! ¿Y sabes qué? Además ideé mi malvado plan Contraté a un asesino para liquidarte Pero, por desgracia, tu querida noviecita Se enteró y lo iba a denunciar a la policía Entonces tuve que matarla Pero no te preocupes Tú la acompañarás pronto Venga Esa vieja está bien dura Dímelo a mí, me dio con el palo ¿Qué? Tenemos que hacer un plan Sí Hay que atacarla por sorpresa Tú, deténla por detrás Nosotros la atacaremos, ¿ok? ¡Va! Como me gusta ¡Sale! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡No tienes escafatoria! ¡Nunca me ataparán viva! ¡No! ¡Sí, ya valió! ¡Otra que se nos pela! ¡Te lo le ganamos, ¿no? ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!